¡Esas palmas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Otra vez! Redoble, redoble, vuelve a retocar Con ese redoble me vas a matar Me vas a matar, me voy a morir Con ese redoble vuelvo a repetir Nace la calle Calero Cerra Mancón Agua Tiempo ¡Eso es! Nace el Caminito Llano Un agüita de la fuente Redoble, redoble, vuelve a redoblar Con ese redoble me vas a matar Me vas a matar, me voy a morir Con ese redoble vuelvo a repetir Los señores del equipo ¡Vamos Jaime! ¡Vamos Jaime! Que mueren por la del moño Por eso la señorita Se está llevando de moño Redoble, redoble, vuelve a redoblar Con ese redoble me vas a matar Con ese redoble me vas a matar Me vas a matar, me voy a morir Con ese redoble vuelvo a repetir Redoble, 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 vuelve a redoblar Con ese redoble me vas a matar Me vas a matar, me voy a morir Con ese redoble vuelvo a repetir Redoble, redoble, vuelve a redoblar Con ese redoble me vas a matar Con ese redoble me vas a matar Me vas a matar, me voy a morir Con ese redoble vuelvo a repetir Cu-tera con ese redoble Con ese redoble Con ese redoble V mil supervisar Con ese redoble Que mueren por eloft Magn exhaustion LamentComm capitalist ¡Gracias! ¡Gracias! Súbete, 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 sube niña ese balcón, súbete. ¿Qué te parece la aurora cuando te asoma él? Súbete. Con el sol de argentina, siendo que siente verazón, me parece a la reina cuando sale de balancón. Me parece a la reina cuando sale de balancón. ¡Vamos a verlo! Cántalo, 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 que tu canto se parete al cantante, mi señor, cántalo. Tú no quieres fracasarte, no yo te gusta cerrar, más te vale un mes de medio, 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 más te vale un mes de medio. Báilalo, 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 baila niña, es espantado, báilalo. Báilalo, 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 báilalo. Báilalo, báilalo. Eso es. ¡Gracias! Música 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 Aplausos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!